Si ustedes, como la mayoría de los estadounidenses, pasaran 90,000 horas de su vida en el trabajo. Si odia su trabajo, es mucho tiempo siendo infeliz. ¿Cómo sabe si es hora de renunciar? La primera señal, el viaje lo está matando. El trabajador promedio pasa más de 200 horas viajando todos los años. Si llegar al trabajo es más complicado de lo que vale la pena, es posible que quiera buscar algo más cerca. Otra alerta, siempre está estresado. Una cuarta parte de los estadounidenses dice que el trabajo es su mayor fuente de estrés. Se cree que este tipo de estrés relacionado con el trabajo es la quinta causa de muerte en los Estados Unidos. También podría considerar el renunciar si gana menos porque es mujer. En muchos casos, las mujeres aún ganan el 20% menos que los hombres por hacer el mismo trabajo. Hay muchas cosas que podemos cambiar de lo que hacen las compañías, pero podemos afrontar la situación y como mujeres, empoderarnos para luchar por lo que merecemos. Otro problema, nunca descansa del trabajo. El año pasado hubo 705 millones de días de vacaciones no usados en los Estados Unidos. También es posible que quiera renunciar si no se lleva bien con su jefe, mal ambiente laboral o es acosado. Recuerde, su próximo trabajo podría ser el trabajo soñado.